¿Levanta la mano si crees que todavía no puedes mantener una conversación fluida en inglés? La gran mayoría de la audiencia ¿Levanta la mano si crees que no saber inglés obstacula de cualquier manera tu vida académica en HTML? Y si hay algo que todos o la mayoría de nosotros tenemos en común Es que tenemos un pasado inmigrante, raíces inmigrantes o somos inmigrantes Así que ¿Qué es inmigrar exactamente? ¿Qué es ser inmigrante? ¿Alguien de la audiencia quiere responder? No sean tímidos, es en español ¿Cualquier respuesta es válida? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dejar? 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 Cuando observamos migración en términos generales? Pero si nos enfocamos en qué es inmigrar individualmente Inmigrar es dejar una vida por detrás Inmigrar es dejar a tu familia, dejar a tus amigos, dejar todo aquello que conocías en busca de una vida nueva, de oportunidades que puedan de cualquier manera mejorar tu calidad de vida Y algo que va atribuido a inmigrar a ciertos países es que tienes que adaptarte a una nueva cultura, a una nueva lengua Y este proceso de adaptación de lengua es uno que ha sido romantizado ¿Y qué me refiero a aquel proceso de aprender una lengua ha sido romantizado? Y es que, bueno, tenemos, lo que había nosotros, la concepción, o tenemos la idea de que sabemos de que vamos a emigrar a los Estados Unidos Nos pasamos el tiempo escuchando que en sólo cuatro meses, con el tiempo de escuchar el idioma, tu lengua mágicamente se adaptaría a sonidos que le harán extranjeros por arte de magia Y la realidad es que aprender una lengua después de cierta edad es complicado Es un proceso lleno de altos y bajos, es un proceso que no es fácil para la vida de las personas y es totalmente entendible que tengas dificultades Y dicho proceso se arraiga tanto a quien eres que hay un punto en el que llegas a cuestionar tu propio valor en base a una lengua que no hablas A palabras que no conoces Y creo que esto es algo en que todos nos podemos sentir identificados porque todos, la mayoría de nosotros, venimos de áreas en las que el español es la lengua dominante Y el inglés es una lengua totalmente distinta, ya sea fonética, gramaticalmente o lingüísticamente Por lo tanto, hay dos cosas que nos definen a la mayoría de nosotros en este auditorio Uno, tenemos un pasado inmigrante Dos, sabemos que se siente romantizar el aprendizaje de una lengua Y esto nos lleva directamente al significado del ser y sol ¿Qué es ser y sol para ti? ¿Alguien quiere responder? En español, todas las respuestas son validas, todas las respuestas son correctas ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien quiere responder? ¿Nadie? Bueno Ser y sol es vivir en dos realidades continuas La primera Es la realidad de quién eras antes de emigrar La realidad de comunicarte sin dificultades Y de saber de que cualquier persona que conocieras Podrías mantener una conversación perfectamente Tu familia, tus amigos ¿Cuánto extrañas a tus familiares? ¿Cuánto extrañas a tu comunidad? ¿Quién eras? ¿Y cuáles fueron las razones por las que tuviste que abandonar tu país Y la oportunidad de construir una vida En el lugar que te vio nacer? Y luego está la otra realidad La realidad que te golpea día a día La realidad de aquellos que nos callamos la respuesta porque tenemos miedo de lo que diga Se incoherente, careja de sentido La realidad de los que nos pasamos noches y noches Añorando una llamada con nuestros familiares La realidad de los que nos marchamos con incertidumbre de si alguna vez podríamos volver a nuestra familia o no La realidad de los que han tenido que abandonar toda una vida por detrás en busca de otra Y estas dos realidades son continuas Se mezclan la una a la otra Son sinónimas y opuestas al mismo tiempo Y es que ambas definen en ciertos momentos del día Quien somos, incluso aunque no estemos conscientes de ellos Por ello, nuestra misión es ayudar a estudiantes de habla hispana a alcanzar la excelencia académica Teniendo en cuenta las barreras que posicionan la lengua y proveerlos de los métodos necesarios para atravesar dichas barreras Algo que quiero dejar en claro es que tu lengua sí constituye una barrera Pero el esfuerzo en el que pones para aprender dicha lengua es lo que te permite en el futuro Destruir o atravesar posibles barreras que se posicionan en el futuro Y nuestros primeros cinco pilares es El primer de los cinco pilares es Ayudar a estudiantes de habla hispana en alcanzar la excelencia académica Hay muchas maneras en las que Puedes tener buenas notas, puedes Se han involucrado en tu escuela sin necesidad de tener un dominio perfecto de la lengua La lengua al fin y al cabo es un método para comunicarte No tienes que tener un acento perfecto No tienes que tener una gramática perfecta No tienes que tener un conocimiento perfecto de la lengua Mientras puedas comunicar tus ideas con las personas y con los maestros Por lo tanto, nuestra misión es ayudar a dichos estudiantes a entender métodos en los que pueden Alcanzar la excelencia académica sin necesidad de conocer la lengua Luego tenemos el Ayudar a estudiantes de habla hispana en el proceso de aprendizaje de lengua Al fin y al cabo Cuando vivimos en un país tenemos que adaptarnos a este país Y si en un futuro queremos tener una experiencia laboral relativamente exitosa Aprender una lengua es necesario Y entendemos que aprender una lengua no es una experiencia que pueda ser generada Realizable Cada individuo aprende una lengua de manera distinta Por eso, en la Liga de la Ciencia Hispana En el siguiente slide Vamos a hablar de cuál es nuestra gran acción para ayudar a dichos estudiantes A aprender inglés Quiero decir, no aprender inglés A comunicarse en inglés Nuestro tercer final es ayudar a estudiantes de habla hispana a entender el sistema educativo estadounidense Y es que Cuando nosotros Inmigramos a los Estados Unidos Estamos acostumbrados a sistemas más tradicionales de educación Libro, libreta, libro de texto, lápiz, apuntes La educación acá es basada en internet En portales de estudiantes En el principio de que tus notas pueden estar en tu bolsillo Y puedes acceder a ellas en cualquier momento Y la mayoría de estos estudiantes no han tenido un acceso a la tecnología Debido a las condiciones económicas que rigen el país en el que vivieron Por lo tanto, quisiera aprovechar este momento para agradecer a mis izquierdas de mis cabañas Por ayudar a los estudiantes que recién han llegado al país A entender cómo acceder a su portal de estudiante Entender cómo acceder a sus grados Entender cómo funciona el sistema educativo estadounidense Y este punto También puede ser Se relaciona con el otro, ayudar a los estudiantes de habla hispana A involucrarse en actividades extracurriculares Ya sea club o proyectos de obras comunitarias El punto aquí Es que En sistemas educativos de otros países Se pone mucho énfasis en academia En las notas En matemática, en español Lo que haces en la clase Mientras que en Estados Unidos Se valora mucho quién eres fuera de la clase Y qué haces y qué te define más allá de tus notas Y muchos de nosotros no tenemos esa concepción Sobre qué es la excelencia académica Por lo tanto, nuestra Parte de nuestra misión es ayudar a Dicios estudiantes a involucrarse más con su escuela A Construir un Perfil exitoso Para el momento de aplicar para la universidad O ya sea para Construirse y mejorar como ser humano Por último, tenemos Ayudar a estudiantes de habla hispana En alcanzar roles de liderazgo estudiantil Y con esto me refiero a posiciones en la La El La ejecutividad de los Los El presidente de un club El secretario de un club El historiador de un club Tenemos que demostrar que los estudiantes hispanos Representan A A los estudiantes Y el hecho es que Esta escuela Gran parte de su población Es ISOL Y la mayoría de posiciones de liderazgo No son ocupadas por estudiantes de ISOL Y no ves tanta participación de estudiantes de ISOL En parte por razones que hemos mencionado en el pasado Las dos realidades Y Justo ahora vamos a hablar de nuestro plano de acción ¿Qué planeamos hacer Para hacer realidad Estos pilares, estas metas? Lo primero son Talleres de aprendizaje mensual Sobre lenguas, bilingüismo y el rol del estudiante Hispano-latino en el sistema educativo de hoy en día Básicamente talleres de aprendizaje mensuales Mayormente motivacionales O enfocándose en una Habilidad específica Para ayudar a estudiantes hispanos En En lo mencionado Luego tenemos Tutorías a través de clubs locales Esto es algo que estoy trabajando ahora mismo Con el club de matemática Mualfathira Y con el club de ciencias Science National Honor Society Para tratar de Establecer tutorías Después de la escuela Primero en español Y progresivamente A medida que avanza el año Reducir la cantidad de español que se habla Con el objetivo De que al final del año Se hable totalmente en inglés Y que las tutorías se procedan totalmente en inglés Porque es cierto que primero tenemos que tener una base sólida De lo que estamos entendiendo en español Para después expresarlo en inglés Porque todavía no tenemos las habilidades necesarias Como para entender lo que se nos está enseñando En un idioma que no conocemos Por último Creación de Hispanic Heritage Clubs O club de herencia hispana En el mayor número de escuelas posibles Lo que quiero Lo que me estoy enfocando ahora mismo Y lo que mi banda ejecutiva se está enfocando ahora mismo Es en crear Hispanic Heritage Clubs en escuelas que carezcan De Hispanic Heritage Clubs Y estos clubs se van a afiliar El plan es que se afilien a Hispanic Learning League O a la Liga de Enseñanza Hispana Y mediante la afiliación puedan acceder a recursos Y apoyo y a guía por parte de la organización Y como construir un club en el que estudiantes de habla hispana En el que estudiantes ISOL puedan juntarse Y puedan compartir la experiencia Y puedan compartir que se siente Se hizo Y aquí en HML he estado trabajando con Bueno he estado conversando con mis ancianos y con mis izquierdo La idea de crear es el primer grupo de Hispanic Heritage Club afiliado Con la Liga de Enseñanza Hispana aquí en HML Más noticias se van a compartir a lo largo del próximo mes Pero tengan en cuenta que es un hecho y se está consiguiendo Y esta es nuestra organización Estos son los pilares que definen nuestra organización Y que estamos realizando a un corto término para hacer que estos pilares sean realidad Y ya nos estamos acercando al final de Por qué tu lengua no debería ser una barrera Y quisiera hablar de fuentes de inspiración Personas que me han inspirado y que son una fuente de inspiración para el colectivo ISOL De aquí en HML a crear esta organización y continuar con esta misión Y la primera persona, alguien muy especial para mi es Jaimara Luis Jaimara Luis se graduó el año pasado Ella emigró a los Estados Unidos cuando tenía 12 años, estaba en sexto grado Aprendió a hablar un inglés estupendo y es una hermana mayor para mi, es la persona más dulce Y justo ahora, a pesar de haber pasado dificultades con el aprendizaje de lengua Y a pesar de no tener la facilidad del lenguaje que un estudiante nativo Podría haber tenido, Jaimara Luis está estudiando una licenciatura en Ciencias Forenses En la Universidad de John Jay de Ciencias Forenses Que es la mejor universidad de Ciencias Forenses de Estados Unidos en Nueva York Y simplemente es una fuente de inspiración para mi, que es una de las mayores razones por la que decidí crear esta organización Luego tenemos a Cedril González, no sé si algunos de ustedes lo conocen Yo lo conocí hace relativamente poco tiempo, él llegó hace cuatro meses de Cuba Y ya salió del programa ISOL, está estudiando dos clases de Academia Avanzada, AP Clases Que básicamente son clases que te sirven para crédito universitario Estas son clases que requieren un dominio en inglés bastante extensivo y es simplemente admirable Que el hecho de que todavía no tenga la gramática o no tenga la facilidad de un orden alternativo Esté tomando esas clases y está teniendo éxito en dichas clases Yo tengo una clase con él, es AP Seminar Y por último, por problemas de tiempo, he incluido estos tres individuos Primero con Joaquín Machado Joaquín Machado inmigró hace relativamente el mismo tiempo que yo Estaba en Estados Unidos en la secundaria Y justo ahora es historiador de la clase 2024 Y es simplemente admirable el hecho de que de nuevo A pesar de no tener la habilidad de un hablante nativo O no tener el conocimiento de la lengua exhaustiva Justo ahora es quien está encargo de mantener Es el historiador de la clase 2024 Por lo tanto es quien hace los posts de la clase Es quien promociona la clase en sí Y es simplemente admirable Luego tenemos a Juan Gabarrete Juan Gabarrete envió a Estados Unidos cuando estaba en secundaria De Honduras Y aunque él no lo crea Es una de las fuentes de inspiración Más grandes que me rodean Y que en este momento me inspiran a ser mejor Y me inspiran a continuar Luego tenemos a Mauritza Costa Un amigo muy cercano mío Este es un poco más peculiar Y migró a Estados Unidos cuando tenía 8 años De padres cubanos Pero vivía en Holanda Y justo ahora es un político No hay mucha vuelta alrededor de eso Es una persona que sin que él lo sepa Te inspira a ser mejor Tus acciones te motivan Y te hacen cuestionar Y te hacen querer hacer más Para, quisiera decir competir, pero es una competencia sana Y... Esto ha sido todo Muchas gracias por venir Por ser parte De la primera Sambuladice Este es un placer que tenemos acá Muchas gracias Espero que lo hayan disfrutado Felicidades Aplausos 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 Aplausos